Luego de tantas cosas que se habían comentado sobre Laura Bozzo, ahora un juez suspende la orden que había hacia ella sobre privarla de libertad y por tiempo indefinido. Para enterarte de esto y más, acompáñame hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Klaus Up. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, otorgó a Laura Bozzo una suspensión decisiva que le impedirá a la Fiscalía General de la República privarla de libertad luego que se le señalara por vender una propiedad que estaba a cargo por el Servicio de Administración Tributaria. En el mes pasado, el juez había establecido una garantía de $2.600.000 para que no perdiera efecto la suspensión temporal que se le había concedido a Laura Bozzo, monto que se podría cambiar una vez que se resolviera sobre la suspensión definitiva. El juez señaló que dicha cantidad había sido asignada ya que consideraron el mal que supuestamente provocó Laura Bozzo y que asciende a $12.700.071 pesos. Juan Miguel Ortiz Marmolejo mencionó que el monto fijado no excusaba a Laura de garantizar ante el juez de la causa la reparación de lo que ella aseguraría y de los demás compromisos procesales que en su caso se puedan tener. Según lo que haría Laura que por esto se le está señalando, al parecer no amerita que la priven de libertad. Sin embargo, la Fiscal General de la República de México pidió al juez de control que asignara la medida cautelar de privarla de libertad por los momentos, por si acaso ella quisiera evitar la justicia por su capacidad económica y por sus contactos con algunos personajes públicos. Aunque Laura tenga buenas noticias por una parte, por otra Irina Baeva y Gabriel Soto no quieren que ella se disculpe con ellos públicamente, sino que están exigiendo que pague por el mal que hizo cuando habló de ellos. Gustavo Herrera, quien es el abogado de los actores, dijo que todavía no saben exactamente si se pueden quedar con una de las propiedades de Laura o retenerle regalías, que para saber esto se tendría que esperar que el caso pase a la siguiente fase porque casi todos sabemos las cosas que posee la señorita Laura y los lujos que se gasta. Así que Irina Baeva y Gabriel Soto podrían quedarse con una de las propiedades tras haber ganado el proceso legal hacia la presentadora o en tal caso que les pague hasta 75 mil dólares por el daño que según ellos les ha causado. Lo que sí es que hay que esperar para ver qué decisión se toma en este caso y Gustavo Herrera también manifestó que para medir lo afectado que quedaron tanto Irina como Gabriel, él va a presentar pruebas de los bienes e ingresos de Laura. Recordemos que Laura Bozzo perdió el caso donde fue señalada por Gabriel Soto y su novia y esto por no presentarse a la audiencia y lo que se cree es que ella no se presentó porque si lo hubiese hecho, fuese sido privada de libertad al instante. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up, gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.